Un saludo a los jóvenes de la Universidad Agraria, a los profesores también, pero sobre todo a los estudiantes. El Tampo tiene un enorme futuro en este país si lo manejamos bien, si le damos tu vida, si investigamos e innovamos. Y creo que estudiar carreras de IASO en el Tampo es siempre estudiar no solamente con el pasado, sino con el futuro, por favor. Así que, buena suerte, mucho, mucho decir.